Muchos charcos, una pelota de plástico y un mono feliz. La receta perfecta para que un mono se divierta en un día lluvioso en el campo. Jorge perdió su pelota. Pero encontró algo que nunca había visto. Una cueva. Jorge no sabía mucho de cuevas. Pero sabía algo de la oscuridad. Que no se puede ver nada. ¿Cómo encontraría la pelota? Creo que lo tengo todo. Hola, Jorge. ¿Quieres ayudarme con mi tarta de nueces y banana? Jorge invitó a Saltarina a buscar la pelota en la cueva. La ardilla no sabía de lo que se perdía saltando tanto. La cueva era como un patio de juegos nuevo para Jorge. Con una lámpara de baterías podía darle vida a las sombras. y convertirse en un temerario gigante. De pronto vio la cueva muy diferente. Por primera vez, Jorge le tuvo miedo a la oscuridad. Jorge se sentía feliz y seguro en su cuarto. Sabía que no tenía que volver nunca a esa tenebrosa cueva. Buenas noches. Jorge, ¿eres tú? Ay, creo que olvidé apagar las luces. ¿Habré olvidado apagar todas las luces? Jorge, ¿por qué enciendes las luces? No le temes a la oscuridad. Ah, entiendo. No le temes a la oscuridad, sino a los monstruos que ves en la oscuridad. Bueno, pues, no hay nada tenebroso. Te lo demostraré. Tranquilo. A ver, muéstramelos. Esos no son monstruos. ¿Ves? Son lo mismo en la oscuridad que en la luz. Te dejaste llevar por tu imaginación, Jorge. Pero, ¿sabes una cosa? Tengo algo que te hará sentir bien. Tu lámpara de noche personal. No te volverá a dar miedo la oscuridad. Muy bien. Ahora, a dormir. Malas noticias. Se fue la luz por la tormenta. No te preocupes. Vamos a tener luz. Tengo mi lámpara de baterías de explorador. Qué curioso. Estoy seguro que estaba aquí. Ya sé qué vamos a hacer con esta tormenta. Será divertido. Será como acampar, ¿no, Jorge? Acampar en la estancia hubiera sido divertido... Si Jorge hubiera podido conciliar el sueño. No, todavía no hay electricidad. Sí, esa fuerte tormenta nos dejará sin luz cuatro días. Pero no te preocupes. Estoy seguro que por aquí está mi lámpara de baterías. Jorge sabía que tenía que recuperar esa lámpara si quería dormir esa noche. Pero le asustaba la sola idea de tener que regresar a esa cueva solo. ¿Quieres las nueces que sobraron? Llévatelas. Jorge llevó a Saltarina a la cueva. Ahora tenía que hacer que lo siguiera hasta adentro. Fue más fácil de lo que esperaba. ¡Suscríbete al canal! El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Lo único tenebroso de la oscuridad estaba en su imaginación. Muchachos, lo siento. No me digan que los asusté. Ah, no pude ganarle a la lluvia, así que me resguardé aquí. ¡Ah! Y me encontré esto. ¿La quieres? He explorado esta cueva desde que era un niño. Acompáñenme y se las mostraré. Esa noche de nuevo tuvieron luz. Jorge hubiera querido que no regresara. Y así, después de un día de tenebrosas sombras, formas y ruidos extraños, Jorge descubrió que jamás se había sentido tan bien en casa como a oscuras. Y así, después de un día de tenebrosas sombras, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!